Frente a la opción que analiza la Asamblea de reducir en 20% los salarios de los funcionarios públicos, López dijo que hay que ver todos los matices, incluso con lo ya anunciado por el presidente y sus ministros de bajar el 50% de sus sueldos. Van a ver ustedes que hay secretarias que hoy van a ganar más que un ministro de Estado. ¿Tiene sentido eso? Entonces no solamente es bajar el 20%, es hacer una limpieza en donde hay que hacer la limpieza. Gracias por ver el video.